99 lagrimas por ti Solo una me quedo Y esa no la suelto Y yo no entiendo por qué fuiste así Por tantos momentos felices tú fuiste tan ruin Tú fuiste así, 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 siempre tan ruin Fuiste de mil y mil y mil, nunca pa' mil Mirando al suelo perdí hacia tiempo mi norte De mil preguntas en la mente sigo pensando en el porqué Te dejaste de mis caricias y del trato de un buen hombre Y sé que la imperfección de mi persona estaba en mi cariño Y sé que la perfección de tu persona la veía solo este niño Y hoy no tengo nada, ya ni siquiera mi nombre Ciego a tus órdenes cada que tú lo nombres Qué deprimente que contigo me hice hombre Esos placeres tan ricos que me dejaron tan pienso No lo niego, pero juro no es por eso Quisiera odiarte con mi vida, pero mi vida tengo Ya nadie me reconoce todo gracias a tu exceso Cada día es una avalancha de un dolor que no... 39 lágrimas por ti Solo una me quedó Y esa no la suelto Y yo no entiendo por qué fuiste así Por tantos momentos felices tú fuiste tan ruin Tú fuiste así, 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 siempre tan ruin Fuiste de mil y mil y mil, nunca pa' mil 99 lágrimas por ti Solo una me quedó Y esa no la suelto Y yo no entiendo por qué fuiste así Por tantos momentos felices tú fuiste tan ruin Tú fuiste así, 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 siempre tan ruin Fuiste de mil y mil y mil, nunca pa' mil Fuiste así, 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 siempre tan ruin Fuiste de mil y mil y mil, nunca pa' mil Fuiste de mil y mil y mil Fuiste de mil Fuiste de mil y mil